Muy buenos días amigos, Radio Escucha, bienvenidos sean todos otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana a través de las frecuencias 91.9 FM y 10.70 AM de Radio Estéreo, mi favorita emisora ubicada en Penónomé, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y sugerencias para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santos Pinzón, quien se encuentra en los controles, de la compañera Edilza González y de este servidor, Darío Fernández. Le invitamos a escuchar y participar en Opinión Pública. Vamos de inmediato. Bueno, y hasta ahora hay protestas de agrupaciones sindicales que inician pues los cierres de vía en varios puntos de la ciudad capital y también de aquí del interior del país. En el interior del país pues tenemos en estos momentos precisamente en la provincia de Coclé cierre en Antón, ahí mismo donde se está construyendo la policlínica de Antón en el área, ¿cómo se llama eso? Por ahí ya dice Palo Verde. Llegando al Chirú, llegando al Chirú, allí casi frente a la entrada de Palo Verde. Así es. Ahí se encuentra en estos momentos pues el Zuntrax realizando pues este cierre de vía. Ayer, para los que no lo saben, el contrato minero entre el gobierno panameño y minera Panamá fue aprobado en el primer debate, siete votos contra dos, creo que fue la votación. Y ahora falta pues ahora el segundo debate y por ello es que las agrupaciones sindicales están protestando en estos momentos. Recordemos que este contrato fue ampliamente debatido en varios lugares cercanos al proyecto minero, también en la ciudad de Panamá, antes de iniciar pues esa gira por esos lugares y hubo mucha oposición por parte de expertos ambientalistas, de economistas, nacionalistas y demás. Y al final pues la Comisión de Comercio decidió enviarla al Ejecutivo para que realizaran algunas adecuaciones, recomendaciones que se habían anotado en todas estas discusiones como por ejemplo el tema de la expropiación, el espacio aéreo y otros temitas más por allí. En cuanto al tema de la expropiación, ayer el ministro ante una pregunta que le hicieron dijo que el Estado se reserva el derecho, eso está en la Constitución y para que eso no vaya allí tiene que la Constitución ser cambiada en ese sentido. Es una de las preguntas que le hacían ayer al ministro. Pero lo cierto es que ya fue aprobado y aquí lo que llama poderosamente la atención es la forma como se aprobó. Primero se tenía citado la reunión para una hora de la mañana, creo que era las 10 de la mañana. Llaman entonces, viene el presidente de la comisión y decide suspenderla. Salen según el diario de la prensa la información que se tiene hacia la presidencia de la República varios miembros de esta comisión, los que están pues en el Partido Revolucionario Democrático a reunirse con el presidente según una fuente legislativa y aparentemente la orden era aprobar sí o sí este contrato. Llegan en la tarde, llaman y de una vez entonces se aprueba lo que es el contrato minero. Prácticamente no hubo casi ni discusión allí, simplemente llegaron, ni siquiera leyeron un poco de letras que habían que leer y se dedicaron fue a lo que fue la aprobación. Elías Vigil creo que fue y Juan Diego Vázquez fueron los únicos que se opusieron a la aprobación de este contrato y ayer estuvo eso fuera de la Asamblea Nacional bastante agitado por organizaciones estudiantiles y otras asociaciones sindicales que estuvieron protestando allí pues afuera en el área de la Plaza 5 de Mayo tirando piedras, recibiendo gases lacrimógenos, gritando consignas y demás contra pues la Asamblea y el Gobierno Nacional en ese punto donde ya es acostumbrado pues que se reúne el pueblo para realizar cualquier tipo de protesta, pero ahorita se han visto truncados los planes de muchas organizaciones debido a que a las vallas papales, decían ayer, no dejan que se acerque siquiera pues a los predios de la Asamblea como antes y los mantiene un poco alejados pues de lo que es el Palacio Justo Arosemena. Pero bueno, a raíz de eso se anunciaron varias acciones que hoy estamos viendo pues las informaciones que están surgiendo a través de las redes sociales incluyéndonos aquí en la provincia de Cocle. Así que ese es el panorama que tenemos en estos momentos, Edilza, en cuanto al tema de las reformas al Código Minero, se puede decir, no reformas, me confundí con las reformas electorales. La aprobación del contrato minero entre el Gobierno y Minera Panamá. Así es. Ya pasó, de hecho, el primer debate, ¿cierto? Sí, 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 sí. Entonces hoy debe ir al pleno. Debe ir al pleno. No hagan... A discusión. No puede sufrir, no puede sufrir modificación. Así es. Pero por los vientos que soplan, todos indican que esto pudiese ir a tambor batiente, sobre todo por la reunión sostenida ayer en la Presidencia de la República y todos estos, como tú decías, agitaciones que se dieron alrededor del inicio de esta discusión en primer debate y que, pues, generó, de hecho, expectativas y el llamado de atención hacia el área de la Asamblea Nacional por las formas como se dieron las cosas en el tema de, tal vez, querer despistar tanto a diputados miembros de la Comisión como a la propia comunidad en torno al inicio de este debate que casi que se da a puertas cerradas, si no es por la intervención de algunos de los diputados y también, pues, de las propias organizaciones interesadas en el tema que estuvieron allí permanentemente insistiendo y con el conocimiento de que, pues, obviamente se iba a dar inicio a esta discusión y que, pues, como ya hemos visto, salió de la Comisión con el primer debate aprobado y pasa entonces a segundo debate. ¿Qué va a pasar? Tomando en cuenta todas las situaciones que ya se están dando en los diferentes puntos del país. Bueno, de hecho, ayer estaba por iniciar y las organizaciones obreras estaban en la calle. No demoraron mucho sus protestas, pero hoy parece que se han extendido mucho tiempo más y se mantienen bloqueos en distintos puntos, no solo en la ciudad capital, sino también en el interior del país, en los principales bastiones de luchas de las organizaciones obreras sindicales particularmente, en donde el Suntra, pues, ha estado haciendo fuerza en las diferentes provincias, en los diferentes proyectos, en donde tienen agrupados a sus miembros y, de hecho, creo que ayer también se reunían las otras organizaciones. Sí, la SOPROF la vi. Así es. ¿Cómo se llama el profesor? Fernando, creo que es el nombre del profesor, ¿no? El que es el presidente de la SOPROF. No lo recuerdo, pero sí estaban reunidos. Fernando Ábrego, creo que. Ajá. Me parece, sí. De hecho, ayer, y, pues, están muy pendientes de estos temas, pronunciamientos, e imagino yo que hoy deben salir a relucir decisiones o posibles otras medidas a tomar en torno a este tema. Sí, claro, cuando se dan estos temas, pues, las agrupaciones se van yendo sumando, ¿no? Hoy anunciaron que las protestas serían, en algunos lugares a las 7 de la mañana, otras a las 10 de la mañana. Se van a realizar, ellos van a abrir y van a volver a cerrar, según lo que indicaron, ¿no? 7 de la mañana, 10 de la mañana, 12 de mediodía. Y a las 4 de la tarde, en la ciudad de Panamá, se realizará, pues, una marcha hacia la Asamblea Nacional, iniciando en el Parque Porras, a partir de las 4 de la tarde. Eso va a ser, pues, allá en la ciudad de Panamá. Preguntaba si había acción aquí, por parte de docentes, de repente, o de alguna otra organización diferente al Suntra, pero hasta el momento, pues, no se tiene ninguna orden, según lo que me habían indicado. No había ninguna indicación por allí, pero que no se descarta, pues, que para las próximas horas esto pueda surgir. Claro, de hecho, las organizaciones campesinas también, Darío, recordar el Frente Campesino contra los Embalses y la Minería, al igual que el Frente Campesino Coclesano, Victoriano Lorenzo, han estado activados durante las últimas semanas, y de hecho los hemos entrevistado en diversas ocasiones. La semana pasada nos envió un comunicado en rechazo al tema minero, así que de seguro, pues, se sumarán a cualquier tema de rechazo al proyecto o a la aprobación del proyecto. Pero, Dios quiera que esto nos desencadene en una inestabilidad de todo el país, previendo la situación que pudiese darse debido a todos estos movimientos. Así es, así es. Y mientras esto sucede, pues, mañana habrá otro movimiento, pero por parte de los trabajadores de la empresa minera Panamá, el sindicato Ultramipa, quienes van para las calles, según lo que indica, defender las plazas del trabajo y sustento de las familias, y para eso, pues, corrió una convocatoria, se puede decir, por parte de la, no sé si de la empresa o quién, pero decían, pues, llamaban al equipo de Minera Panamá, así empezaba, pues, el llamado, para convocar con nombres, número de identificación para las personas que viajarían, o que viajarán este viernes a Perónomé, para la manifestación, para que se dé el contrato entre el gobierno y Minera Panamá. Ahí está, pues, eso se va a dar el día de mañana, en donde vendrán, pues, los trabajadores, imagino que varios buses, y llegarán allí a las oficinas del Mitradel, en la plaza Iguanamol. Eso va a ser el día de mañana. Así que vamos a ver, Edilson, vamos a ver en qué queda todo esto. Todavía el contrato sigue teniendo, a pesar que les hicieron algunos cambios, sigue teniendo una amplia oposición. Así es. De varios sectores. Lo consideran, consideran. Algunos consideran, se van muy a lo radical, que no debe existir el contrato minero, que no debe existir la minería en nuestro país, que no debe existir la minería a cielo abierto. Otros consideran que se deben cambiar los puntos del contrato, no solamente los cuatro puntos que se lograron modificar, sino que tienen que haber otros aspectos, como, por ejemplo, que el país tiene que ganar mucho más. Exacto. En el concepto de regalías, qué sé yo, el dinero que le toca a Panamá. Y otros dicen que Panamá tiene que ser socio también en ese contrato. Debe tener un porcentaje de participación dentro de ese esquema de la explotación minera en nuestro país. Esos son temas que hay. Sobre todo, Darío, cuando se habla de que el contrato tiene visos de inconstitucionalidad, porque precisamente la Corte ya ha hablado en estos términos en cuanto a que los recursos minerales del país pueden ser explotados a través de concesiones o de contratos mineros. Pero que no está permitido, la Constitución no permite que ningún otro país o Estado sea beneficiario directo de los recursos de este país. Y en este caso, al parecer, las subsidiarias de Minera Panamá, en muchas de las empresas que pertenecen al conglomerado general, hay estados que tienen un porcentaje importante de estas empresas, tal es el caso de Corea. Por solo poner uno de los que citaba Juan Diego Vázquez, el diputado Juan Diego Vázquez. Entonces, si otros estados van a tener beneficio directo de la operación minera, ¿por qué Panamá no puede tenerlo? Claro. Debería. Bueno, aparte de que es inconstitucional. O sea, por allí ya lo pueden atacar y pueden llevarlo nuevamente a la Corte. Esperaremos, obviamente, que la Corte decida 20 años después, cuando ya el contrato está por finalizar. Sí. Pero, al final, pudiese entrar con un tema de inconstitucionalidad si no se atienden estos temas específicos, por ejemplo. Tomando en cuenta que Panamá es el dueño de los minerales. Exactamente. Panamá es el dueño. Y eso lo decía la embajadora norteamericana también. La embajadora que está actualmente aquí, mencionaba que hasta Estados Unidos partícipe en esa compañía. Estados Unidos lo mencionaba. China, Estados Unidos, Corea, está... Canadá. Canadá también está allí. Entonces, ¿qué sucede? Panamá es el dueño de mineral. Cobre es lo que se busca extraer más que todo allí, porque actualmente hacia donde se está manejando el mundo es hacia la electrificación y cada vez se está necesitando mucho más cobre para lo que son los cables eléctricos de los vehículos, los carros. La Unión Europea, Edilza, se fijó una meta y en el año 2030 no puede existir ni un vehículo de gasolina, de combustible allá en Europa. Todos los carros tienen que ser eléctricos. Entonces, necesitan el cobre para ese cableado de los vehículos para que eso, para que funcione. Entonces, Panamá tiene el mineral y eso es lo que mucha gente dice, porque Panamá no puede ser socio allí en esa empresa. Ah, ustedes quieren explotar. Bueno, nosotros tenemos mucho cobre aquí, pero con una condición, nosotros queremos ser socio. Entonces, es lo que reclaman algunas personas, algunos economistas que hemos escuchado. Y ganarían mucho más que 350 millones. Claro, exactamente. Por 175, 50, 75. 375 millones de dólares. Entonces, pues definitivamente, comparando la cantidad de miles de millones que genera el rubro. Así es. Obviamente, tal vez las ganancias iniciales o esos 375 millones que se esperan serían compartidos. O habría que ver bajo qué términos se establecerían estos temas. Pero al final, pues los negociadores están para eso, ¿no? Para buscar los mejores intereses del país. Y no sencillamente para conformarse con migaja. Y como insistimos, pues también, el proyecto está, el desarrollo está, los trabajadores están allí, están a la espera. De hecho, mañana ya dijiste, van a venir a la ciudad, van a manifestarse y todos esos temas. Entonces, hay que ser balanceados y buscarle las mejores alternativas. Pero obviamente que haya un mejor beneficio para el país. O que no haya fallos en el contrato con temas como la inconstitucionalidad. Por ejemplo, que el contrato esté permitiendo que se pase por encima de la constitución. Y si ya pasamos por encima de la constitución, entonces vamos a quedar en un país sin ley ni horne. Cuando la minera, precisamente, reclama seguridad jurídica. Pero si reclaman seguridad jurídica la minera y cualquier empresa que quiera invertir en Panamá, pues como panameños e incluso ellos mismos deberían defender primero esa seguridad jurídica que les permita, porque si no, entonces después, si no nos interesa o no cumplimos ni siquiera con la constitución, ¿qué nos interesa el resto de las leyes? Otros gobernantes van a venir a decir, ah, pero es que ustedes quieren esto, les cerramos y se acabó, pues. ¿Y qué van a decir? No, es que ustedes estaban de acuerdo con que aquí se pasara por encima de la constitución y las leyes. Entonces, no pueden reclamar seguridad jurídica si ustedes, dentro de su propio contrato, permiten que se falle o se vaya en contra de lo que dicen las normas y la constitución, los tratados internacionales, los acuerdos ambientales, qué sé yo. Entonces, todos estos temas deberían ser muy bien hilados y ellos mismos, como empresas responsables y con todo el, me imagino yo, el poder que tienen de manera de la representación de sus abogados economistas y cuantos funcionarios tengan a su haber bien pagados, pues que cumplan efectivamente con todos esos términos. Cuestión de que no haya nadie que diga, aquí hay un fallo, allá hay otro fallo, acá hay otro fallo y por acá hay otro fallo y esto no se puede hacer y aquello no se puede hacer. Y le dé pie a la población, a los grupos y al resto de la comunidad a tener algo en contra que decir del contrato. Hagan las cosas bien, sellen todos esos huecos, sellen todos esos, esas situaciones que de una manera u otra van en contra de lo que está dentro de las normas y hagan un contrato que cumpla con todos los requisitos establecidos a nivel nacional e internacional. Y sobre todo con nuestra constitución y nuestras leyes. Por eso que decía, el tema es cómo se hacen las cosas, la velocidad con la que hicieron esa cuestión. Así que bueno, y eso que no tenemos tiempo para hablar del desgaste, esto trae un desgaste para el propio gobierno. Claro. Esto va a traer un desgaste, a la ya desgastada imagen del gobierno se le suma el desgaste que va a traer esto como consecuencia. Claro. Yo no sé si ellos están midiendo todo ese tema. Sí, porque con esas reuniones allá en la presidencia de los diputados del PRD y que no fueron todos los demás y todos esos temas, generan esa suspicacia que deja en el resto de la ciudadanía un que estarán tramando ahora, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas tampoco les hacen bien. Y sobre todo en la coyuntura en la que nos encontramos, Darío. Así que, cuidadito por allí, con pie de plomo para todas estas actividades, porque es que, insistimos, no estamos en contra del desarrollo ni nada que se le parezca, sino lo que se solicita es que las cosas se hagan bien. Porque recordarán, Darío, que cuando presentaron el proyecto era lo mejor del mundo. Allí no había fallo. Allí no había manera de que eso estaba todo bien. Si era correcto, allí no había nada que decir. Al final terminaron reculando y aceptando que habían cosas que tenían que corregir. Entonces, de eso se trata, de eso se trata, de que se aseguren de que todo, de que no haya fallos de ninguna naturaleza para que se haga y finalmente se firme si se tiene que firmar. Entonces, uno se hace la pregunta, ¿cómo uno se explica? ¿Cómo fue posible que un contrato que tenía esa falla haya pasado un panel completo de expertos que tenía el gobierno nacional analizando ese tema? O sea, ¿qué les dieron de comer que se dejaron pasar eso, que fue la gente que se dio cuenta afuera? Entonces, ¿cómo se explica eso? Y ahora, ¿todo está bien en ese contrato? Pues tampoco es que lo hayan dado a conocer tan ampliamente. Así es. Es un tema allí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, Darío. Correrán los días y nos enteraremos en qué va a quedar todo esto. Y ojalá que en el interín no salgamos perjudicados el resto de la población con todo el caos que se pudiese generar producto de protestas en las calles. Ojo con eso. Vámonos al cambio de comerciales que corresponde a la hora y volvemos con invitados para hoy. Pronto regresamos con más de Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. De vuelta con más en este es su programa Opinión Pública. Y tal y como les adelantamos antes del cambio de comerciales, tenemos invitados para esta ocasión. Se encuentra con nosotros la licenciada Yuri Bonchón, directora de la Dirección de Ingresos de la provincia de Cocle, viene acompañada del licenciado Erick Benítez y de la licenciada Lorena Quintero de Relaciones Públicas. Con ellos vamos a conversar sobre unos conversatorios tributarios que se van a estar dando en la provincia de Cocle. Buenos días a todos, bienvenidos. Cuéntenos de qué se trata. Muy buenos días a todos. Primero que nada, quiero dar mi agradecimiento a Radio Mi Favorita por el espacio que nos han brindado. Mi nombre es Yuri Bonchón, administradora de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas de la provincia de Cocle. El tema que resalta en estos momentos acerca de conversatorios e informaciones tributarias se refiere a la Ley 401 del 5 de octubre del presente año donde se le pone el nombre de Ley Ponte al Día, en donde se le brinda muchos beneficios a los contribuyentes y que en un minuto pasamos a detallarlos. Igualmente, en la provincia de Cocle vamos a tener DGI en tu comunidad. DGI en tu comunidad se refiere a poder instruir, orientar e informar a todos los contribuyentes de la provincia acerca de todos los trámites que se hagan en la institución y que el contribuyente les cuesta hacerlo o tienen algún desconocimiento. Vamos a estar en el Boulevard entre Duke Center y Nicos Café el día jueves 26 de octubre de 10 de la mañana a 3 de la tarde y en el Distrito de Aguadulce en la Plaza Andy al lado del Casino Fantastic el viernes 27 en el mismo horario. El licenciado Erick Benítez, asesor de la Dirección General de Ingresos de Penonomé, les va a hacer un breve resumen acerca de la Ley 401 del 5 de octubre del 23. Adelante, licenciado Erick, se trata esta ley. Gracias por la invitación y permitirnos estar aquí con ustedes en Radio Estéreo, mi favorita. Y como bien lo dijo la licenciada Yuri, a partir del 5 de octubre del año 2023, mediante Ley 401, se aprobó una ley que crea medidas transitorias de recuperación tributaria y un tratamiento especial transitorio de fiscalización abreviada, gestión y de deuda tributaria y dicta otras disposiciones. Dentro de esta ley se establece normas generales de regularización tributaria mediante las cuales se empiezan a hacer una serie de descuentos a diferentes impuestos que son regulados por la Dirección General de Ingresos, como el impuesto de inmueble que se va a estar ofreciendo una tasa del 25% a todos aquellos contribuyentes que paguen antes del 30 de noviembre el 100% del impuesto de inmueble correspondiente al periodo fiscal del 2024. De igual forma, se va a estar otorgando una tasa de descuento del 25% antes del 30 de noviembre a quienes abonen el 100% de la tasa única correspondiente al año 2025. De igual forma, dentro de este procedimiento de regularización tributaria, se tiene de que todas aquellas personas que se encuentren en morosidad de impuestos con la Dirección General de Ingresos van a poder pagar de forma normal el valor nominal de todos los impuestos y va a haber una exoneración del 100% para intereses y recargos, lo que significa que va a haber un gran ahorro a todos aquellos contribuyentes que en estado de morosidad se encuentren con la Dirección General de Ingresos y puedan hacer los pagos o abonos y podrán cancelar también hasta la misma fecha, o sea, hasta el 30 de noviembre el saldo restante, o sea, que lo pueden hacer hasta en dos o tres pagos y al final, el 30 de noviembre, y cancelar la totalidad de los impuestos que ha dado a la Dirección General de Ingresos obtienen el mismo beneficio de la exoneración del 100% de los intereses y los recargos. A grosso modo, es parte de las partes importantes que contiene la ley pero la ley también contempla otras situaciones como sería que aumentaron el rango del monto para las exoneraciones agropecuarias hasta 500.000 valuas antes era de 350.000, o sea, que todas aquellas fincas agropecuarias que estén en el rango hasta los 500.000 dólares pueden ser propensas a que se le otorgue una exoneración por actividad agropecuaria. Creo que son los puntos más importantes que contiene la ley y que es interesante, importante, que la comunidad en general tenga conocimiento sobre esos aspectos y aquellos descuentos que la Dirección General de Ingresos a través de la ley 401 mantiene hasta la fecha y que pueden acercarse a las oficinas, a las diferentes oficinas tanto en Aguadulce como en Peno Nome a verificar sus estados de cuenta y tratar de ponerse al día con los impuestos nacionales. ¿Esto va para todo tipo de contribuyentes? Sí, esto va para todo tipo de contribuyentes y me permito hacer una aclaración acerca del tema de la tasa única en donde el licenciado mencionó que es 2025, no, es 2024. El que cancele su tasa única de esta fecha al 30 de noviembre recibirá el beneficio del 25% de descuento pero del año 2024. Igual es para el impuesto de inmuebles y cualquier morosidad que tenga el contribuyente ahorita mismo con la Dirección General de Ingresos al pagar el total de la deuda nominal inmediatamente seleccionera todos los intereses y todos los recargos. ¿Este impuesto de bienes inmuebles es el mismo para todo tipo de contribuyentes todos los años o lo tomarán ese descuento tomando en cuenta que va a ser de 2024 y el año no se ha completado ni se ha sabido cuánto ha generado el contribuyente como tal ¿Qué se hace? ¿Un promedio? Es que actualmente si nos vamos al sistema ITAX de la Dirección General de Ingresos ya se encuentra aplicado los tres cuatrimestres del año 2024. Ok. Entonces se les descontaría el 25% si pagan lo que deben ahorita hasta el 30 de noviembre. Así es. Igual corre con la tasa única. ¿Eso es para personas naturales, jurídicas? Naturales y jurídicas. Muy bien. ¿Qué tienen que hacer entonces? Lo ideal es que se acerquen a cualquiera de las direcciones regionales a verificar su estado de cuenta. Cualquiera a nivel nacional. Se me escapaba el punto de las multas. Todo el que tenga alguna multa por pagar actualmente tiene un 50% de descuento si la cancela antes del... O sea, la fecha tope es el 30 de noviembre. ¿Por qué se hace esta ley, licenciada? Está recién aprobada octubre de 2023. O sea, en este mes de octubre de 2023. ¿Qué buscan con este tipo de acciones? Recaudar, tratar de lograr que la morosidad se disminuya. ¿Cuál ha sido el enfoque o la necesidad de esta aprobación de ley? Bueno, lleva los dos propósitos. Una es recaudar y la otra es facilitarle a los contribuyentes con el descuento que se les está brindando, con los beneficios que se les está brindando. Cuando el contribuyente suma y resta, la verdad es que es una suma bastante considerable que el contribuyente se ahorra. Facilitarles los trámites y facilitarles los pagos al contribuyente. También tenemos, para facilitarles el tiempo, porque sabemos que mucha gente, muchas personas están en sus trabajos, no pueden pedir permiso, se les hace difícil llegar a la oficina, se ha extendido el horario para facilitar al contribuyente la llegada a nuestras oficinas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sin cerrar al mediodía. Y los sábados tenemos un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí estará todo el personal para atender a todo el que lo necesite. Muy bien, interesante. De verdad que sí, esta medida que se ha adoptado a través de la Dirección General de Ingresos para tratar de que la gente por lo menos se ponga al día, ¿verdad? Aquellos que están pensando en qué debo, qué debo y ahora cómo hago y cómo pago y se me acaba el tiempo y no logran reunir los recursos necesarios, dicen ellos. Pero ahora con esta ley, pues están descuentos importantes, exoneración de los recargos, que generalmente pues si no pagas al día te ponen un recargo y a veces pues eso suele ser una suma bastante considerable si se suma de mes a mes. Entonces, a oídos allí de todo lo que tengan en negocio, si deben presentar declaraciones ante la Dirección General de Ingresos, ya lo saben entonces, aprovechar estas oportunidades. Si usted tiene alguna duda, alguna no ha entendido bien cómo funciona el asunto, pues pueden acercarse a cualquiera de las direcciones regionales y preguntar de qué manera se le pueden ayudar. Es más, solicitar su estado de cuenta. Eso de solicitud de estado de cuenta, ¿se lo hace de una vez o se demora? De inmediato. Sale de inmediato. Muy bien. Me hablaba de que van a tener la Dirección de Ingresos en tu comunidad. Deje ahí en tu comunidad, que se llama el programa. Ajá. ¿Cuál es el objetivo que se puede hacer en ese tipo de actividades? Eso se ha realizado a nivel nacional. Ahora le toca a Cocle, y la fecha que tenemos asignada es 26 y 27 de octubre. 26 aquí en la ciudad de Penónomé, en la Plaza del Boulevard, entre Nicos y Dual Center, en la placita esa que está allí. Allí vamos a estar de 10 de la mañana a 3 de la tarde con el equipo, porque hay muchos contribuyentes que nos comentan, es que no sabemos cómo ingresar a la computadora. Pues allí va a haber personal de la Dirección General de Ingresos para enseñarle al contribuyente cómo debe hacer para solicitar sus trámites. Igual, el día viernes 27, en el mismo horario, en la Plaza Andy, que es al lado del Casino Fantástico, en el Distrito de Aguadulce. Muy bien. Todos los contribuyentes pueden ir allí también y preguntar. Todos los contribuyentes, no importa que no sean de la provincia de Cocle. Todo el que va de paso que no sea de la provincia de Cocle, ahí estamos para servirle en lo que necesiten. Muy bien. Importante entonces las actividades. ¿Los conversatorios tributarios eran un tema aparte o era la información de lo que ya nos han comentado en torno a la aplicación de esta nueva ley? La 104, ¿cierto? 401. 401. 401 es la ley. Y al revés. 401. La ley 401, pero igual nosotros estamos ahí en la oficina para cualquier duda que algún contribuyente tenga, nosotros estamos allí para orientarlos y para asesorarlos. Muy bien. En el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Bien. Entonces la fecha límite es 30 de noviembre. Así es. Muy bien. Eso es aproximadamente un mes y medio contando desde este momento. Aproximadamente un mes y medio tienen para hacer sus trámites o ir a preguntar y sobre todo ponerse al día en torno a todas estas actividades que está llevando adelante la Dirección General de Ingresos. Esto es a nivel nacional. A nivel nacional. Ok. O sea, que los que nos escuchan allá en Los Santos, en Herrera o en Veraguas pueden de igual forma acudir a sus regionales, preguntar y hacer sus arreglos de pago. Escuché también que se podía hacer, ¿verdad? Van, se conoce la deuda y lo que tengan lo pagan y se ajustan para que al 30 de noviembre lo puedan terminar. Así es. Y ahorita mismo el que tenga algún caso en el departamento de Coactiva, allá en la sede central de Panamá, si puede, hasta el 30 de noviembre, recuerde la fecha clave, si paga la deuda, lo nominal, se le exoneran los intereses y recargos. Muy bien. Les agradezco entonces. Se les queda algo que agregar, pues me lo pueden comentar en este momento para que nuestros oyentes pues estén atentos y acudan a la Dirección General de Ingresos. Pienso que no se me ha quedado nada por fuera, pero de haberse quedado algo y algún contribuyente necesita alguna otra información, los esperamos en el horario anunciado y las gracias las damos nosotros de parte de la institución a Radio Mi Favorita por habernos dado la oportunidad de divulgar los beneficios de la Dirección General de Ingresos hacia todos los contribuyentes del país. Muchísimas gracias. Le agradecemos entonces a la licenciada Yuri Bonchón, directora regional de la Dirección de Ingresos de la provincia de Cocle, al igual que al licenciado Eric Benítez de la Asesoría Legal y a la licenciada Lorena Quintero por compartir con nosotros esta mañana entonces toda esta información y de mucho interés para todos los contribuyentes de la provincia y del país porque al final pues es una ley que rige en todo el país. Gracias, son siempre bienvenidos. Gracias a ustedes. Continuamos con más de este su programa Opinión Pública y tenemos más entrevistas programadas para esta mañana. Con nosotros se encuentran moradores del sector de la Tuluá corregimiento de ¿tú abré? Tulu. Corregimiento de Tulu. Corregimiento de Tulu. Se trata de los señores Fernando Chacón, Francisco Coronado, Águedo Cerrut y también vienen a acompañarle el señor Osvaldo Gil y Francisco Castillo. Ellos vienen a plantearnos un tema del camino que va de Cascajala abajo a la Tuluá. ¿Cierto? Buenos días. Bienvenidos todos a Opinión Pública. Cuéntenme de qué se trata. Cuando se presenten dicen sus nombres para que quienes nos escuchan que no lo están viendo aquí sepan quién está hablando. ¿Sí? Adelante. ¿Quién habla primero? Gracias. Muy buenos días. Primero agradecerle a Dios por darnos esta oportunidad a través de este medio de comunicación social para manifestarnos ante todas las comunidades del Tulu Centro Lurá, San Antonio Las Marinas, Buenavista, La Peña y toda la comunidad en general para hacer de conocimiento público ante la paz del país el movimiento en plan en marcha que tenemos por el camino de Cascajala abajo la Tuluá a conectarlo con la plaza central de Tulu Centro. Es una misión que venimos nosotros realizando más de cuatro décadas a nivel de que han subido gobiernos, han bajado gobiernos, han subido representantes, han bajado representantes y Tulu en el mágico sótano de la oscuridad sin un beneficio de carretera, sin un beneficio de lo que debemos desarrollar nosotros como panameños que nos merecemos dignamente. No lo tenemos. Estamos huérfanos de nuestras autoridades. Por lo mismo, nosotros nos hemos puesto en marcha con el presidente Fernando Chacón, la comunidad que nos acompaña, Cacajalabajo, buscando el apoyo de todas las otras comunidades ya antes mencionadas para que se nos apoye en el documento al periodista, para que se nos apoye a respaldar nuestra misión. La misión es la construcción de una carretera de asfalto Cacajalabajo la Tuluá 5.5 de carretera asfaltada. 5.5 kilómetros. Correcto. Porque hasta ahí tenemos estudios de impacto ambiental. Pero para llegar a Tulu Centro nos hace falta un kilómetro y medio o más o menos dos kilómetros para no quitarle. Y conectar a la plaza central de Tulu que beneficiará a miles de cientos de moradores de San Pablo, Cuiria y ya moradores de las comunidades antes mencionadas. Y también de Cacajalabajo que es parte de Llano Norte o pertenece a Llano Norte y las otras comunidades. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con este plan visionario de solicitar al Ministerio de Obras Públicas al presidente, al licenciado Nito Cortizo, es que un gobierno que escucha y un gobierno en acción el Ministerio de Obras Públicas que hagan obras a beneficio de la comunidad campesina. Nosotros hemos sido abandonados por gobiernos que han subido, gobiernos que han bajado. No sé por qué la razón, pero luchadores del corrimiento de Tulu, en ese caso el señor mencionado ahí, el señor Rutilio, han venido aquí a este medio de comunicación social y no han tenido respuesta alguna. Esperemos que esta no sea la excepción de que nosotros también vengamos a poner un plan estratégico con logística y todo, porque nos estamos preparando, es cierto, buscando el apoyo de todas las otras comunidades para beneficio del bien social. Porque, ¿saben, señor, el desarrollo de las comunidades entra por un camino? Ahí entra la comercialización, la tiendita, el pescado. ¿Quieres construir una casa inmaterial? Entra por un transporte para vender el saquito de yuca, el ñámelo todo, el maíz, todo lo que se tenga que vender. Es por un camino. Un camino es la esencia, el método el manejo de contribuir a la patria, el desarrollo social y común por el bienestar de todos los panameños que nosotros nos merecemos. Cuénteme algo, porque precisamente cuando me dieron el tema de que venían ustedes a tratar, me llamó la atención que eran cascajalabajo la tulúa porque me parecía que era que topaba varios corregimientos y escuchándole efectivamente veo que es un proyecto que abarca varios corregimientos o más de un corregimiento, no solo tulúa porque me está hablando de cascajalabajo y eso es de llano norte. Llano norte. Vamos a especificarle. ¿Cómo surge esta idea y por qué esa vía que hay mucha población como usted me decía genera todo este apoyo a la comunidad en torno al traslado de medicina, de alimentos y demás? Vamos a explicarle el plan estratégico del movimiento. Por década hemos solicitado la construcción de la carretera Agüito-Palmar-Buenavista-Tolucento. No se ha dado respuesta por ninguna clase de gobierno que haya estado en la administración. No hay presupuesto. Tengo entendido según conversaciones con personas que conocen de número que el trayecto de esa carretera son 17 kilómetros y más. Lleva una cuantía de 44 millones. Es lo que se especula según conversaciones. Como no se ha logrado la construcción de esa carretera por los 17 kilómetros y medio, bueno, pues nosotros como moradores de las comunidades y con el aporte y el apoyo de las otras comunidades vamos a sugerirle al gobierno nacional, al Ministerio de Obras Públicas que agarre la vía más corta, 6 kilómetros y medio. Por lo menos tenemos 5 kilómetros y medio que tiene estudio de impacto ambiental. Ya es un avance. Le tocaría a la comunidad del corregimiento de Tulu luchar por el kilómetro y medio o los 2 kilómetros para conectar a la plaza central de Tulu Centro con el puente sobre la quebrada de la Tulu y con el puente sobre las aguas del río de Tulu Centro. Son dos puentes. Eso necesita de una inspección y de un cálculo de ingeniería. Entonces, ¿a qué nos referimos? Esa conectaría entonces Tulu Centro directo hacia Llano Norte. Llano Norte. Y de Llano Norte hacia afuera entonces hay carretera de asfalto. Correcto. Entonces, ¿por qué? Tulu mágico. Yo le llamo Tulu mágico porque han sido luchadores o hemos sido luchadores y como cuestión de magia no nos han escuchado. O sea, nuestras palabras o las palabras de nuestro compañero han caído en saco roto como dijo en Panameño sin respuesta alguna. Hemos estado en todas las instancias en la gobernación en el MOCA aquí en Perú y ahora estamos haciendo este movimiento plan en marcha por el desarrollo de las comunidades de los 5 kilómetros punto 5 con la conexión a Tulu Centro. ¿Sabes por qué? Porque Tulu Centro queda detrás del corregimiento de Llano Grande de Llano Grande por el lado sur. ¿Es a Llano Grande que saldría a Llano Grande? Si nos vamos por Jaguito y Palmar Arriba es por Llano Grande y si nos vamos por Cajalabajo la Tuluá es por Llano Norte. Entonces hace la conexión a la carretera principal que da acceso al proyecto minero. Aquí viene el punto clave que espero que el gobierno central nos escuche a través de este tanto importante medio de comunicación y este programa por ciertamente muy escuchado por todas las comunidades se le hace de conocimiento público de que vamos a darle el plazo de 15 días hábiles para tener una respuesta positiva. No es que no la van a hacer ya porque eso lleva estudios eso lleva cálculos y evaluaciones de diferentes tipos pero que quede como un proyecto en mención para las autoridades que van a salir electas en el nuevo gobierno eso es lo que se está buscando por ahorita nosotros necesitamos a paliativos como para quitar un volumen de tierra allá en la loma de la miel y en todos los caminos estamos necesitando alcantarillas para mejorar los pasos atacosos en toda la trayectoria del camino a conectar con Tulucentro 110 centros de campesinos se beneficiarán por esa ruta más corta mire accesible 6 kilómetros y medio contra 17 y medio yo creo que es lógico mire Panamá el país de Panamá de nosotros es el hog de los millones cuando dan informe nacional en la asamblea nacional se escuchan 110 millones 60 millones 80 millones y que para el corregimiento de Tulu no haya tan siquiera un milloncito o para ayudar a esas humildes comunidades que están marginadas en el olvido gobierno tras gobierno que será lo que pasa con nuestros funcionarios eso con respecto si hay alguna pregunta este plan estratégico que ustedes han diseñado y que se han unido a las comunidades ¿cuántas comunidades estarían beneficiadas por donde pasan estos caminos o cuántas más pudiesen unirse ustedes están llamando a unirse a este movimiento mire a este movimiento del proyecto de la carretera beneficia Cajal abajo a la Tulu conectando la plaza central de Tulu y beneficia a las comunidades antes mencionadas porque teniendo una carretera de asfalto establecida hecha ya construida hasta la plaza central de Tulu beneficiaría a las otras comunidades a luchar con las autoridades de los nuevos gobiernos que salgan para implementar el mismo plan estratégico porque sabemos que todo no se puede hacer en el mismo momento la comunidad de Nuevo San Antonio puede solicitar tres kilómetros de carretera apartada no es una inversión de cien millones de dólares la comunidad de la Marina puede solicitar después tres kilómetros de carretera pues no son comunidades de gran distancia están ahí mismo y esa es una oportunidad pero hay que luchar por los seis kilómetros y medio que tenemos por la entrada del corregimiento de Llano Norte más accesible han presentado esto se han reunido con el director regional del MOB con alguna de sus autoridades locales para decirles la estrategia que ustedes están planteando y que esto se ha llevado a los niveles más altos al ministro de obras públicas por ejemplo este documento que le quisimos entregar todavía no lo tiene pero si lo vamos a hacer llegar ahorita porque ahorita vamos para allá ya que vinimos aquí primero vamos a la gobernación también porque la estrategia es de que se van a dar 15 días hábiles porque si no vamos entonces a hacer el cierre de calle a la carretera que da acceso al proyecto minero estos 15 días hábiles que les van a dar sería para que le den la respuesta de llevarse el proyecto y hacer las inspecciones que sean necesarias para que el mismo se haga porque usted me decía obviamente pues no es un tema que se lo puedan hacer de hoy para mañana pero que por lo menos se den los pasos para que se inicie con el proyecto ¿es eso lo que buscan? claro así mismo es que se inicie con paso en firme que no sea como dijo la selección de Clarimida Atencio una promesa incumplida sino una promesa positiva firme en serio ya nosotros nosotros arrancamos nosotros yo me acuerdo cuando tenía 12 años ya los primeros antecesores ya han muerto pidiendo carreteras y el hijo de esos antecesores está aquí pidiendo carreteras y yo no quiero dejar a mi pueblo abandonado sin una carretera ¿ustedes pertenecen al corregimiento de Tulu? sí la comunidad la comunidad de la Tulu tiene parte 1 y parte 2 parte 2 pertenece al corregimiento de Llano Norte y parte 1 pertenece al corregimiento de Tulu para que quede bien claro eso lo tendrá que ver el tribunal electoral ahora con la conformación de los nuevos corregimientos entonces lo que queremos es eso que se nos dé una respuesta una respuesta positiva de que el proyecto se haga una realidad para el beneficio social de las comunidades señor Fernando su aporte entonces ustedes se han unido ¿ustedes de qué comunidad? muy buenos días antes de todo acérquese al micrófono primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad que nos brindan hoy si yo vengo de la misma comunidad donde Francisco yo soy el presidente de la Junta de Desarrollo Local de la Tulu como ha manifestado él en su participación nosotros somos una organización que ha venido luchando desde hace más de cuatro décadas nosotros y los que anteriormente han participado en esta lucha tratando de conseguir el tan anhelado proyecto ese del camino que que beneficiaría a muchísimas comunidades en antes la periodista hizo la pregunta de cuántas comunidades más o menos estaríamos hablando alrededor de doce comunidades beneficiarían el proyecto ese de Tulu Centro hacia allá que sería el corregimiento sin contar las comunidades de la Tulu hacia acá afuera que está la comunidad donde pertenece el compañero acá presente nosotros hemos elevado notas al al ministro del MOPA aquí en Pernomé en Gómez a la gobernación a representante a los dos representantes tanto el de Llano Norte como el de Tulu Centro siempre se ha obtenido algunas respuestas pero todavía eso hace falta demasiado ya que las necesidades en nuestra comunidad son demasiado grandes primeramente el camino porque eso beneficiaría a los muchachos de la escuela a los niños de la escuela a los familiares que tienen pacientes enfermos que tienen que salir a ir a cita a mejorar mucho la estructura de nuestra comunidad llámese iglesia cementerio escuela nosotros consideramos que el camino la carretera sería el camino hacia el desarrollo de nuestras comunidades el camino hacia el desarrollo personal de cada uno de nosotros porque a través del camino lograríamos obtener muchos beneficios económicos que debido a la falta de ese acceso digno muchas de las producciones que obtenemos nosotros allá en el campo se pierden porque el costo de sacar eso de por allá de tan lejos se dificulta por el mal acceso de nuestros caminos nosotros la organización de nosotros estamos planificando de no obtener una respuesta pronta y positiva a la petición que estamos haciendo de una manifestación con diferentes comunidades que se han ido sumando a esta lucha de realizar un cierre en la vía que da acceso al proyecto minero de no obtener una respuesta esa sería una de las medidas que tomaríamos en la medida que se nos den los resultados de las gestiones que hemos estado haciendo muy bien señora Aedo cuénteme ustedes de qué comunidad y la situación que enfrentan en este momento supongo yo que con las lluvias con todo este tema ustedes como productores del área enfrentan muchas dificultades por la falta precisamente de esta carretera y la necesidad que tienen de la misma buenos días sí muy buenos días ante todo darle gracias a Dios por esta oportunidad que me da también de estar acá compartiendo los compañeros yo en realidad tengo cuatro años de estar acá en Cacá de la Bajo sobre la provincia de Veragua pero también estoy viviendo el mismo sistema de ellos el camino camino muy malo donde salen niños señores enfermos de adentro hay una escuela allá adentro donde los niños caminan una hora hora y media a pie pasando por quebradas ondas lodo y todo eso son peligros para ellos tanto el educador también una serpiente no sé qué por ahí porque si tuviésemos un buen camino una buena carretera como dicen los compañeros para eso existe el teléfono llamaríamos un taxi o un amigo ven bóscame acá que te pago el viaje y así sería más fácil para nosotros yo también me uno a esta causa con ellos porque ya yo vivo acá en esta área y en realidad es la verdad yo tengo cuatro años de estar por acá y he visto que es un mal camino y hay poca ayuda de las autoridades competentes a estos trabajos así que también me uno a esa causa de ellos en el día de hoy los acompañé eso acá a esta emisora para que todos aquellos que viven por allá también se unan a nosotros para ver si logramos ese objetivo de ese camino muchas gracias muy bien muchas gracias a usted por participar bien atentos entonces ustedes de aquí van para la dirección regional del MOP a entregar la nota igual en la gobernación para que se les atienda y puedan de aquí a 15 días darle una respuesta en torno a esta solicitud que me parece interesante sobre todo porque muy bien lo han dicho ellos y lo he repetido aquí cualquier cantidad de veces Tulu lleva años yo tengo más de 20 años de ser periodista y en esos 20 años cada administración hemos visitado la comunidad de Tulu y ellos han hecho movimientos para que esta carretera se haga y pues en efecto si yo llegué hace más de 20 años ellos tienen más de 40 pidiendo la carretera y lamentablemente pues no ha habido gobierno que atiende esta situación y es triste porque no es que la comunidad no se haya organizado no es que la comunidad no la haya pedido no es que la comunidad no haya salido a las calles de Radovía trabajado con piqueta y pala para arreglar la calle y que el resto del país sepa la necesidad que tienen sin embargo es lamentable que hasta este día ningún gobierno les haya prestado atención ahora han cambiado y tienen una nueva estrategia 6 puntos bueno dicen aquí 5.5 pero serían 6.5 kilómetros de carretera los que están pidiendo para que por lo menos de una manera más fácil la gente que llega a Tulu Centro de todas estas comunidades que ellos nos han citado que están más allá de Tulu Centro como San Antonio Buenavista y demás tengan una alternativa distinta para no tener que caminar horas por lomas por pendientes peligrosas esos transportes que me imagino yo no sé si estaban viajando o no arriesgan su vida diario para poder entrar o salir de estas comunidades entonces ahora le están dando una alternativa señor Ministro de Obras Públicas señor Director Regional de Obras Públicas 5.5 kilómetros de carretera para salir a Llano Norte sería para salir a Llano Norte y sería bueno pues que le prestaran atención y vieran las fórmulas para que el Ministro pueda reunirse ojalá le puedan conseguir Ingeniero Gómez una cita con el Ministro para que de aquí a unas dos semanas se reúnan con él le lleven el tema y escuche de viva voz de estos señores que son los que enfrentan a diario esta situación y les den la alternativa al final no llegarían a unos 10 millones si logran esta carretera siento yo que 17 que seguro invertirían que como 20 25 millones entonces hay una alternativa propuesta por la propia comunidad de manera de ayudar al gobierno que por lo menos no le den respuesta y que quede comprometido para las futuras administraciones así que esperemos que eso se dé les agradezco entonces permítame estimada Pedrita ok tenemos un minuto adicional para eso quería dejar muy contextualizado este mismo documento lo posee la Junta Comunal de Llano Norte la Junta que se le hicimos entrega al representante Arturo el municipio de La Pintada el municipio de Equipo Número también y lo va a tener todas las instituciones que al respecto se den de cuenta la medida que se está tomando también quería pedirle al honorable Arturo o darle la gracia porque él nos apoyó con 10 mil dólares para lo que fue el cuneteo de la cuchilla del cacajal abajo de la turba muy bien eso se le aplaude es un beneficio para la comunidad el camino no está tan deteriorado pero necesita necesita mantenimiento necesita apariativo necesitamos piedra necesitamos todo ese material porque debemos de dar gracia que bueno el fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial nos está permitiendo que el camino esté seco si tuviéramos un tiempo de invierno la cosa fuera diferente ya no tuviéramos ni por dónde el camino entonces esto es para hacerlo de bon viva y pública también para honorable Arturo Rodríguez con todo el respeto que usted se merece le ruego a que vayan a ver esa trampa de muerte que tienen allá en el camino que da acceso a la comunidad de San Antonio a Tulu Centro ese es un puente en estructura que tiene unas espigas de acero que ni Dios quiera se rompe ese puente cae un estudiante en ese puente en esas espigas de acero se accidenta hay que sacarlo al hospital teniendo teniendo autoridades que deben de preocuparse por hacer las cosas bien sabemos que hay bastante misiones que cumplir a nivel de junta comunal pero atacar las prioridades más necesarias es importante de acero de acero honorable Arturo así que esto es para usted para que se ponga la pila y prontamente vaya a hacer una visita allá a la gente de Corregimiento de Tulu muchas gracias gracias a usted agradezco entonces a los señores Fernando Chacón Francisco Coronado Águedo Cerrut Osvaldo Gil y Francisco Castillo por acompañarnos esta mañana y contarnos las necesidades que enfrentan producto de la falta de un camino de acceso apropiado para los residentes del Corregimiento de Tulu y comunidades vecinas gracias por participar son siempre bienvenidos tenemos que ver los cambios comerciales que correspondan ahora vamos y retornamos con más de Opinión Pública pronto regresamos con más de Opinión Pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM y 1070 AM ya regresamos ya estamos de vuelta con más de Opinión Pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM y 1070 AM de vuelta con más en este su programa Opinión Pública y vamos ahora a conversar con su Real Majestad Paola Jaramillo Vergara ella es la reina del Festival Nacional del Sombrero Pintado que precisamente arranca este fin de semana en la provincia de Cocle y aprovecho la coyuntura para felicitar a todos nuestros amigos allá en el pueblo de La Pintada que precisamente hoy 19 de octubre celebran sus 175 años de fundación y pues Paola se encuentra con nosotros para invitar a todos a celebrar el Día del Sombrero Pintado que también es precisamente hoy 19 de octubre Día del Sombrero Pintado y arranca el festival este viernes ¿cierto Paola? Buenos días bienvenida a Opinión Pública Hola buenos días mi nombre es Paola Milagro Jaramillo Vergara reina del decimoprimer Festival Nacional del Sombrero Pintado 2023 el día de hoy estoy muy feliz de poder celebrar los 175 años de fundación del Distrito de La Pintada de igual forma pues se conmemora lo que son las técnicas de confección de nuestro sombrero pintado las cuales mediante ley buscan realzar esta pieza como un patrimonio inmaterial de la humanidad cuéntenos ya está todo listo para el festival con qué actividades arrancan este viernes ya estamos preparados para el festival iniciamos el viernes 20 con una gala de coronación y una inauguración de la vereda artesanal la misma contará con la participación de más de 50 artesanos también el sábado 21 tendremos diferentes concursos de técnicas de confección de lo que es nuestra joya artesanal el sombrero pintado y también diferentes presentaciones folclóricas en Tarima el domingo 21 culminamos con un majestuoso desfile de carretas y también en la tarde 4 y 30 una gran cabalgata al cual todos están cordialmente invitados del 20 al 22 de octubre a la pintada de Cocle muy bien Paola supongo que en todo este proceso de preparación y actividades que han estado ustedes llevando adelante alrededor de esta joya artesanal como usted muy bien lo ha señalado ha estado aprendiendo ha estado conociendo a los artesanos que es lo que más le ha gustado de ser escogida como soberana de este festival y de todas esas actividades a las que ha estado participando y me imagino yo pues que por allí con los artesanos ha estado usted aprendiendo a tejer crineas y todo que es lo que más le ha llamado la atención de lo que se vive alrededor de la confección del sombrero pintado bueno en todo este camino lo que más me ha llamado la atención es poder conocer junto a los artesanos y realzar más que nada lo que es la confección del sombrero pintado ya que he tenido la oportunidad de acompañarlo a diferentes giras y pues ver todo ese pues ver toda la confección en sí de lo que es el sombrero ¿sabes cuántas carretas ya están anotadas para participar el próximo domingo en el desfile de carretas? sí hay 32 carretas confirmadas muy bien ¿delegaciones de todos los corregimientos instituciones autoridades? sí correcto tenemos 10 delegaciones que van a estar participando también muy bien ¿qué otro tipo de actividades? sabemos que ya se dio un concurso de oratoria relacionado al tema ¿cómo fue la presentación la participación de los niños en estas actividades o ese concurso está pendiente para estos días? bueno la preparación ha sido súper bien todo está todo lo estamos preparando para que se brinde pues de la mejor manera también aprovecho esta oportunidad para hacer una invitación especial para el día de mañana a una a mi tuna de coronación junto a mi abanderada que es la licenciada Maribel Rodríguez muy bien importante entonces todas estas actividades que se van a estar llevando a cabo ¿a qué hora es esa tuna previo a la coronación? sí correcto a las 6 y 30 de la tarde tenemos previsto iniciar ¿partiendo desde? la pintada la casa que está bajando el tribunal muy bien la gala de coronación ¿a qué hora será ese mismo día? ¿a qué hora tienen prevista? puede que empiece un poquito más a las 8 de la noche estaríamos iniciando muy bien le agradecemos entonces a Paola Milagros ¿cierto? Paola Milagros Jaramillo Vergara por compartir con nosotros no sé si se te queda algo que agregar reiterar la invitación a nuestros oyentes con mucho gusto adelante pues sí reiterarle la invitación a nuestro festival del 20 al 22 de octubre en la pintada de Cocle para que asistan y puedan disfrutar y adquieran más que nada sus sombreros y puedan compartir también directamente con los artesanos muy bien excelente gracias Paola suerte y mucho éxito en esta gran actividad muchas gracias muy bien ya lo saben entonces hoy 19 de octubre hay fiesta en la pintada más tarde vamos por allá ¿verdad Darío? esperemos por allá que más tarde vamos para allá para la pintada para disfrutar de las actividades que hay hoy porque pues como les decía hoy 19 de octubre la pintada celebra 175 años de fundación igual lo hacen los aguadulceños que tienen de igual manera preparado una amplia gama de actividades para a partir de hoy bueno a partir de ayer y de todo el resto de la semana hasta el próximo domingo que también tienen actividades folclóricas por allá así que felicidades mucho cariño muchos éxitos y a seguir trabajando gente bella de la pintada y de aguadulce chiteré también creo que los pozos si no me equivoco celebran hoy 19 de octubre su fiesta de fundación 175 años que dicha que vida aprovecharlos a seguir trabajando sobre todo para que las actividades todo esto que se lleva en cada uno de sus sectores pues sigan creciendo sigan produciendo y sigan aportando positivamente para el desarrollo de sus comunidades como lo hacen todos esos artesanos que a diario trabajan para hacer grande el festival nacional del sombrero pintado que como les decía pues arranca ya este viernes ahí está la invitación de la reina paola milagros para que participen de estas actividades que se realizan allá en el pueblo de la pintada tenemos un oyente en línea buenos días tenemos escasos tres minutos antes de finalizar el programa por el día de hoy adelante oyente buenos días muy buenos días licenciado Edilza y al amigo Darío Fernández ahí en cabina mi nombre es Sergio Ramos de acá de Puerto Elgado de Peronomé mi célula es 298-1068 residente en la comunidad hace más de cinco años y estoy ubicado en la calle que conduce al cementerio de la comunidad es para denunciar la cantidad de herbazales que se encuentra en la parte lateral derecha entrando hacia el cementerio de la comunidad de un terreno que según pertenece a un ciudadano de nacionalidad asiática que trabaja por este sector a Rosales pero esa tierra aproximadamente tiene de de monte y sucio 90 perdón 900 metros de largo si por tres de ancho una cantidad de metros de de monte que está sucio donde se abrigan animales rastreros y otro tipo de alimañas y eso está aledaño a la entrada del cementerio no es posible que nosotros imagínense tenemos cuatro o cinco años de estar aquí ubicados y nunca hemos visto a ese propietario de ese terreno realizar la limpieza hace aproximadamente quince días estuve en la oficina de la juez de paz acá en en cocle pero me refirieron a la oficina de juez de cumplimiento en el municipio de Pernomé por intermedio de la oficina de juez del municipio hicimos llegar una nota presentando la queja las anomalías y los problemas que presenta esa servidumbre y todavía no tenemos respuesta de parte del municipio o la alcaldía entonces nosotros estamos preocupados porque imagínense vienen los días de fiestas patrias las visitas al cementerio ya vemos las personas aquí que están pasando a limpiar las bóvedas de sus volientes los muertos en la comunidad y esta entrada está totalmente sucia que el cementerio no se ve a causa del camino y del monte que pertenece según a este ciudadano asiático así que yo le ruego por favor a la señora alcaldesa por este medio y agradeciéndole a ustedes en favor ahorita que por favor tomen cartas en el asunto porque esto lo vamos a seguir denunciando para que estas anomalías no existan estamos en puerto el gago de peronomé donde hay una cantidad innumerable de problemas verdad como en todas las comunidades pero verdaderamente esto es lo que nos incumbe a nosotros y tenemos que hacer posible de que las cosas caminen bien en esta comunidad así que les agradezco al licenciado agradecer a don Darío Fernández por la oportunidad que me ha dispensado muchas gracias gracias a usted oyente por su participación señor Ramos de verdad que es lamentable este tipo de situaciones que se dan en las comunidades y lo hemos venido diciendo Darío durante las últimas semanas cantidad de lotes predios servidumbres públicas sucias en la ciudad de y ya pues nos reportan entonces de los distintos corregimientos en este caso en el corregimiento de Cocle y lo peor de todo Darío es que la queja ya fue puesta al juez de cumplimiento donde está el juez de cumplimiento que no lo vemos ejecutando estos trabajos y si lo están haciendo pues avísenos avísenos pídanos un espacio venga y siéntese aquí dígame cuántas multas ha puesto por el tema de los lotes sucios cuántas cartas ha llevado cuántas notas ha enviado a los dueños de lotes sucios a quienes se han sancionado por mantener lotes sucios que no hacen el trabajo que les corresponde porque es triste y es lamentable la situación que viven estas personas producto de la falta de conciencia de los dueños de estos lotes que tienen tierras y no las quieren limpiar igual veía yo en estos días que fuimos a la pintada lo sucio que hay en muchas de las vías hacia el área de la pintada viene cualquier cantidad de gente y todo PENONOMÉ vía hacia la pintada está sucio sucio feo que tristeza me da de Santana para allá ya está más limpio está todo bien cortadito las servidumbres y demás pero el resto de PENONOMÉ para acá todos los dueños de lotes por todos esos lares tienen esas áreas de verdad que mucha pena mucha pena que vengas tanta gente de todos lados y lo que vean acá sea montes y lotes sucios por todos los sectores así que ojalá que pueda el juez o jueza de cumplimiento del municipio de PENONOMÉ ponerse las pilas y dar solución a estos temas nos toca despedirnos se nos queda algo por allí Darío así es bien por acá nos indica nos indica la la miembro de la SOPROF aquí en COCLE que dice que ellos hoy no participaron como había sido el llamado pues de de Panamá en las protestas ya que ellos aquí tienen diferentes capítulos y esos capítulos tienen que organizarse para tomar decisiones para la otra semana si se piensa hacer estas reuniones para ver qué decisión van a tomar y a ver también si acatan el llamado a paralización de 48 horas que ha hecho pues la asociación de profesores 48 horas de advertencia por el tema pues de este contrato minero también pues en lo que respecta a los docentes que laburan en el Ángel María Herrera y que forman parte de la SOPRO nos indican que ellos ahorita pues se encuentran en lo que es la semana de la ciencia y también el concurso Manuel F Zárate por lo que responsablemente no pueden dejar a los estudiantes en este momento colgados así nada más con la carga de trabajo que tienen y todo lo demás pero de todas maneras pues van a consultar a la base y van a consultar en los capítulos para ver qué decisión se toma en torno pues a la asociación de profesores con este tema del contrato minero así es bueno vamos a esperar a ver cómo se organizan y si realizan algún tipo de actividades para el resto de los días nos toca despedirnos entonces son las 10 en punto de la mañana y nos despedimos más tarde va a haber transmisión del desfile cívico desde el distrito desde el pueblo de la pintada así que atentos allí porque por allá está nuestro compañero Octavio Rodríguez preparando o sé para el tema de la transmisión del desfile cívico a los que no pueden llegar pues lo pueden seguir a través de nuestras frecuencias de radio estéreo mi favorita nosotros nos despedimos y lo hacemos como siempre dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes en esta hermosa mañana de hoy 19 de octubre reitero nuestras felicitaciones de parte de radio mi favorita a todas las comunidades que han estado celebrando este aniversario de fundación hoy 19 de octubre muchas gracias por siempre compartir y escuchar nuestra emisora los invitamos a que nos acompañen mañana cuando si Dios nos lo permite estaremos de vuelta con otra edición más de este su programa opinión pública hoy con ustedes Darío Fernández Santos Pinzón al mando de los controles yo soy Edilza González Roca que tengan todos un excelente día chao